bueno vamos allá del tirón así a pedo rápido sin perder tiempo vamos allá no puedo respirar segundo que estoy ajustando esto lo que creo que voy a aflojar un poquito al juego la que le bajo la música o todo el audio en general un poquito el principal por ejemplo la música un poquillo vale veamos vale porque estoy a me estoy hostia vale os cuento vale he probado no he podido cargar la partida que significa eso que cada vez que haga que hago una acción se auto guarda o sea lo de cargar que os dije antes olvidarlo porque no se puede o sea entonces qué pasa descubrí que puedo volver a coger el el símbolo el medallón hexagonal joder con el control me cago en la puta corre que te mueres justo vale entonces voy a volver y os cuento mejor enseñando a lo que me refiero a la llave se queda puesta a la llave se queda puesta ok perfecto vale entonces como digo intenté lo de salir y cargar pero no existe esa opción entonces que hice mira si os fijáis detrás del libro puedo recuperar el símbolo pero pero me volvió a pasar lo mismo del veneno vale me volvió a pasar lo mismo y descubrí o sea no descubrí estoy por hecho estoy por eso que como estamos viendo que tiene ahí un hueco como para poner algo entonces entiendo que hay que buscar los símbolos de los animales combinarlo con esto y una vez que lo combinas ponerlo y entonces aunque ya los libros los he abierto entiendo que con su símbolo de animal saldrá algo saldrá algún objeto después unirá el objeto que sea y ya está ahora mi duda es para que tenemos esto lo vamos de momento hasta que no encontremos ningún símbolo de animal vamos a guardar el la llave esta hexagonal entonces por quitarnos la curiosidad que no sé para qué sinceramente o no espérate porque puede que es puede ser que si me matan puede ser que la llave del baño 104 que hemos cogido sea para tener un reintento si nos matan mira otra vez se me habían quedado los pies lo que me pasó en el capítulo 1 que dije que por qué escucho pasas acaba de pasar otra vez se había quedado el muñeco dando pasitos me la voy a guardar porque yo diría que es para eso y como en el baño hay un baúl yo creo que si mueres y en el baño ya no quedan llaves de la 104 yo creo que vamos encontrando llaves de la 104 por todo el juego entonces se van guardando y para salir del baño pues la saco del baúl y vale entonces vamos ahora por la 103 ok vamos a la 103 parece cerrado vamos para dentro bicho susto bicho susto bicho susto algo mmm no me eeeh un bicho bebé bicho bebé desmembrado totalmente claro un ritual satánico eeeh con un símbolo del tiempo parece algún tipo de símbolo demoníaco está saliendo sangre o ya estaba ahí eeeh vamos la mochila nueve yo creo que yo creo que es el tope no tiene pinta de que podamos pillar más puede hacer ruido aquí esto también se coge otro llave va a ser de la 104 eh del baño si va a ser lo que yo digo tiene pinta no hay nada dentro no he encendido luces por cierto pero la luz está encendida ah no es que no tiene bombilla vale no tengo ganzúas ni llave de baño tiene como un ojo ahí en el pecho si ostia que criatura más rara es un juguete para niños algo viejo por su puta madre ostias estamos cogiendo mucha de esto muchos cubitos con letras que hay ahí gusanos nada por aquí otra letra una venda puede que nos hagan daño aquí que quiere este motel de mi porque estoy atrapado en este lugar que es este motel sus paredes son cada vez más frías y el olor a muerte es cada vez más intenso necesito escapar de aquí solo puedo pensar en salir creo que me estoy volviendo loco si pero esas notas de donde salen son mías de donde salen vale probable que tengamos que que tengamos que descubrir el nombre completo de ese bebé a lo mejor vale vale veamos usar con vamos a ir al niño venga como unos campeones venga puedo interactuar con el niño no me parece maravilloso y aquí tendré que ir poniendo letras es probable todos tienen el mismo símbolo norte este es un nombre tiene pinta de ser un nombre a ver vale voy poniendo aquí todas no funciona no funciona son tres son tres pero de donde sacamos de donde sacamos el nombre son tres o sea cien por cien son tres por cojones a ver si yo la pongo en otro orden si van a ser tres y tal no funciona parece algún tipo de símbolo demoníaco bueno pero la puedo dejar ahí eh por lo menos me la quito de inventario no funciona símbolo demoníaco estamos en la ciento tres vamos a leer los documentos a ver si en algún documento se habla de la ciento tres creo que no eh diría que no evil no no cabe doc no tenemos de la ciento tres se yo creo que no de la ciento tres no me suena nada eh no sé qué hacer tío y ganzuar no tenemos y eso no va a servir obviamente ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿la he cagado o no la he cagado? hostia más letras ah no no funciona un patito ojito he podido coger patito ¿para qué? está abierto pero no hay nada hey ojito Eva ah va a ser Eva Eva si podemos ponerlo creo no no tengo ninguna A ¿no? no dejo de escuchar voces no dejo de escuchar voces y cada vez noto más esa presencia cerca de mí creo que estoy volviendo loca he dejado de moverme por el motel e intento estar en mi habitación donde creo que estoy segura aunque ya no puedes ni saber eso además personas están muy asustadas no dejan de ocurrir desgracias y aunque siempre hay una aplicación natural no parece que sea un simple casualidad Eva no podemos hacerlo ¿no? no hemos cogido ninguna A ¿no? tenemos E O U ¿no? no hay nada toma de corriente hemos cogido un patito ¿y qué hago yo con el patito? un juguete para la bañera de lo más popular a lo mejor tengo que ponerlo en... eh deja rotarlo eh aquí está yo ok ok let's go soy gilipollas he cogido la O no debería haberla cogido vale aquí ponemos la J si funciona tranquilo se viene ufff se me ha erizado la piel de la frente eh un poquito... con el grito no con el bebé ey 202 vamos bueno y ¿qué hago con las letras? ¿las puedo guardar sin problema en el inventario? sería un detalle y el patito igual pues ya no me sirve ¿no? ¿puedo poner el patito en la bañera de nuevo? no no creo ¿no? no 202 202 ¿no? ya va a tocar subir de piso ¿no? tiene pinta de que ya va a tocar subir porque creo que ya no nos quedan llaves de abajo ¿no? del primero tengo que llegar a la entrada del motel 202 202 efectivamente vamos a soltar cosas 202 efectivamente a ver 202 210 y llave de baño bueno pues vamos a la 202 ehhh ¿me llevo munición? no tengo munición ¿puedo combinarlas? si hay un detalle si perfecto antídoto venga vamos a echarlo esto no sirve de nada de momento vale yo creo que con esto vamos bien ¿eh? venga 202 y esto tío que cosa más tonta por suerte no me hace daño real es simplemente el el golpe pero me andaría cojones tener que estar gastando vendas por por culpa de la puerta esa oh god ¿y ese símbolo? que coño que coño que coño que coño que coño es aquí no es en la 109 es en la 209 pero desde aquí llego yo a la 202 dijo que desde no quiero no quiero ah está ahí vale la he escuchado por aquí atrás tío digo no quiero darme la vuelta ¿sabes? vale abrimos este atajo para allá vamos efectivamente señora para allá vamos con dos cojones vámonos ah 202 se me ha ido la flapa totalmente se me ha ido la puta cabeza 202 pues 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 es una de estas pero no puedo llegar ¿qué? una máscara de gas una máscara de gas por la cara espérate entonces ¿cómo podría ir al interior del motel? desde la 303 se llega a la 203 ah hasta aquí la 202 pensaba que estaba después y no aquí vale pues veamos fuego 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 ojito me está me está advirtiendo de fuego antifuego no tenemos nada y la máscara de gas y la máscara de gas será para otro sitio me da a mí que es la 202 vamos a tener que salir corriendo ¿no? puede que nos quememos hey un bicho encerrado vale tranquilote esa puerta es bien se supone el círculo es bien según vimos las las tazas de andes las jarras lo podría matar lo matamos como probamos porque puede probablemente nos de por culo vamos a matarlo a ver cuántas balas pide y tendrá crítico ah no no dime que no ha muerto ostia soy gilipollas claro claro joder qué tonto no qué manera más tonta de perder una vida cuando se me ocurre disparar es cuando no puedo la primera vez que disparo ostia qué tonto no lo he caído no he caído ostia qué guay esta voz me suena eres de un actor conocido de los blancos no tengo ningunas expectativas puestas en ti pero por amor propio no puedes hacerlo mejor no puede ser que al mínimo rasguño te desangre si tengamos que empezar todo desde el principio o sea esta es la habitación la que tiene también a ella en la 209 estamos loco o en la contigua vale venga bro no 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 que dice no me va a que dolor pero pero no me habrá cortado una pierna no? y ahora iré más lento o algo dime que no y dime que está todo hecho por favor no me hagas empezar de cero por favor no me hagas empezar de cero por favor por favor por favor te lo pido mira mira veis la x y la m a eso me refería yo creo que ahora tenemos una vida menos pero dime que no es dime que no es rush light completo no no pero los documentos si se quedan cogidos dime que la ropa está en los objetos por favor no 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 me jodas no no me jodas tío no no tío no parece que hay algo brillante en el fondo no tío no por favor no 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 y esta pequeña llave no hay nada en el baúl es un rush light totalmente es un rush light totalmente tío joder y porque me da una ganzúa ahora y no dos vendas que 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 dices está todo cambiado no me jodas bueno pues dios que putada que rollo pues venga nada speedrun vámonos 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 ahí había algo no había nada pues que claro no sé si me han cambiado las cosas así tío no está cerrado vale ahora está ahí vale 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 venga vamos a hacerlo lo más rápido posible tío está cerrado va 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 otra vez todo es increíble vaya mierda loco la misma cinemática otra vez no todo igual no la tía el bish todo del principio tío y no me lo puedo saltar qué cojones no porque es una es un quick time event si fuera una cinemática sí joder qué cojones pasa aquí vamos mierda joder venga 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 Yo es que literalmente todo Lo tengo que hacer todo otra vez ¿Y la placa con el nombre del tío? Puede ser que la placa Es que no lo quiero usar Es que no lo quiero usar Lo quiero guardar en el bau No entiendo ¿Por qué no me dejaba? Lo tengo Ay, que fallo más tonto De verdad, tío Que fallo más tonto 5 O casi son 6 O sea, que las llaves de baño Me abren todos los baños Absolutamente todos los baños ¿Cuál es la buena? Esta, vale Y hay una menos ¿Por qué hay una menos? De las habitaciones Documento nuevo No quiero, no quiero sufrir más Me duele, me duele mucho ¿Por qué me hace esto? Sangre tripa Dedo, dedo, dedo No es joder Venga, va, va, va Venga, va Todo igual Vale Todo igual, todo igual Vamos rápido Perfecto, vamos Ahora vamos A la, 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 la 101, ¿verdad? No, 103 ¿Tengo espacio para la pala? Dime que sí Sí, perfecto 103, exacto La pala la cambiaba yo No, no la cambiaba Necesito un espacio Para la puerta Para la llave Vamos a soltar El antídoto Ahí está Acá La llave de la 100 ¿Cuál era? 101 Vale 101 103, 101 Voy a guardar la pala Que ya no la necesito más Que me va a hacer Falta hueco Para Para la llave Y los cubos 103, vamos Corre, 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 corre Hicimos antes La 101, ¿verdad? Está aterrado Puede ser Sí, no Puede ser Yo creo que sí Aquí no había nada Ah, aquí está Lo de los Ya Lo de los animales Donde nos quedamos En la primera parte Bueno, pues ya estamos aquí Otra vez Pillo lo que es la munición Exploro un poquito Si hay más objetos Que me sirvan Aquí no hay nada Nada, nada, nada Esto está encendido Nada, nada Nada, nada Aquí siempre hay algo No Lo voy a coger Para no dejarlo Porque es lo único Que se va a quedar Aquí Si no Ni lo cogería Hostia Que aquí hay muchas cosas Vale He podido cogerlo Perfecto Tal, tal Eso lo voy a dejar ahí Porque no me interesa todavía Porque además No tengo espacio ya Exacto Vale, perfecto Rapidito Speedrun Vamos Vamos a soltar El emblema Y El antídoto Emblema y antídoto A la caja Vamos Tengo que llegar A la entrada del botel Emblema y antídoto A la caja Y vamos a la 103 Hacemos lo del niño Job Parece cerrado Vale, fácil Cogemos letras Ponemos Y Y Y las demás Ni las tocamos Vale La E no me interesa Llave de baño Llave de baño Hay que usarla No nos queda otra Ahora Para que aquí dentro No tuviera ninguna letra Que nos interesa El pato No me interesa Vamos Que hemos gastado Una llave Hemos gastado una llave Para Para tres balas De todas formas Siempre en el primer baño Hay una llave de baño Para salir O sea que Las letras están todas aquí Aquí está la O Vendas Vamos La N no me interesa La V tampoco La J sí Munición Vamos Y la V Vale Vamos Pero tengo que poner en orden Sí Ahora cambia el nombre ¿Te imaginas? Y se llama ahora Veo Por decir Letra de cubo No Es yo también Vale El niño se va Realmente no nos dan nada Solo hacemos que el niño se vaya Pero bueno Esa cosa ya no está Ah sí coño Voy a coger la llave La 202 Bueno no Hemos perdido mucho tiempo ¿No? Ok Nos quedan todavía 10-15 minutitos De De vídeo Yo creo que Vamos bien Vamos bien 202 ¿Esa era la que fuimos? O fuimos a la 203 No Tenía yo en la mente 203 No sé por qué Y era la 202 Sí Ya Ya En la cual no podemos disparar Por cierto Paso de ti Paso ¿Veis? Ahí abajo a la izquierda Se ha visto el auto guardado Esta es Eva ¿Que te pillo Eva? Eva Que te pillo Si no fuera por la escalera Te pillaba 202 Bueno aquí estamos Otra vez Rapidito Rápido Veloz Y con condimento Y fundamento No dispares Manuel No dispares Manuel No dispares ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Tan fuerte es mi odio? Parecen viejas bombonas de gas Pero que viene Que viene Que viene cojones Si yo salgo y entro Se resete al bicho Sería un detalle Y si saliera detrás mía Ya sería Detrás de mí Sería Muchísimo mejor detalle Tengo que llegar A la entrada del motel Probamos otra llave Otra puerta Porque aquí va Está complicado Aquí va el bicho Y tiene que estar jugando Al esquive Bueno Tengo bastantes vendas Ah no ¿Dos? ¿Dos solo? Ah vale Tengo pero Voy a pillar más Por si acaso Tiene que ir Venga Vamos a probar O que hacemos O vamos a otra habitación Que lo mismo Este más tranquila Y haya una entrada A esa Y podamos ir por detrás Sin que el bicho se entere Bueno Si vamos en sigilo El bicho no tiene Por qué enterarse de nada Tenemos la 210 también Probamos la 210 Venga Venga Vamos a probar la 210 210 Allí Además nos pilla al lado O sea que Venga Venga 210 Vamos a ver Parece cerrado Aquí no hay ningún símbolo de nada O sea que no debería de ir Con miedo de De ningún Elemento Ni nada raro A ver si no hay un bicho dentro O O O otro puzzle Vamos a ver Tranquilote Very tranquilote De momento Hostia Vale De momento Vamos a ir agachado Por si acaso Más munición Aquí podemos disparar Tranquilos O sea que si sale algún bicho De ahí Disparamos Y sin pegas Hace días que nadie recorre Estas habitaciones Salvo yo Pero creo que no estoy sola Él está aquí Puedo notar como me observa Como un animal salvaje Esperando un momento Adecuado para cazar Duermo con un gran cuchillo Bajo la almohada Estoy preparada Para cuando venga por mí No me rendiré sin lucha Pero ella vive en Claro que ella Ella estaba en esta habitación Lo del cuchillo Ha sido Simple información No creo que haya un cuchillo ¿Esto qué es? ¿Por qué me ha salido? Ah, para la ventana Me gusta la calabaza Pero todo tranquilo Le sudo a la boya Padreando Y se la peda Como se dice ahora Nunca más lloraré Nunca más sentir lástima Nunca más sentiré remordimiento Solo existiré para vengarme Existiré para destruirlo todo Vale, Evil Que sí, Evil Que sí Evil Que seré un pesado Que sí Hostia, la 109 Ojito Submuerto Lo sabía Es que sabía No me jodas ¡Uh! Como le acabamos de hacer La 13-14, chaval Pero recarga ¿Es normal? 3, 4 y 5 Tengo que apuntar Para recargar No me gusta eso Pero bueno Ya está eso Ah, pero ese ha Ha salido invocado De la nada Al coger la llave Vale Otra llave de baño Bueno, pues ya No podemos ir de aquí Hemos cogido La llave de la 109 Y hemos completado Esta habitación 109, vale Pues para Hostia, la 109 Puede ser En la que esté Eva sufriendo Tengo que llegar Tengo que llegar A la entrada Del botel 109 109 Pfff Está la Eva Ahí Tengo munición suficiente Chuy Y vendas La llave del baño La voy a soltar Porque voy a necesitar Espacio Seguramente Vamos Se viene Se puede venir Vale Vamos Para adentro Vámonos Se abre Al revés El giro Para la derecha En vez de por la izquierda Venga ¿Qué tenemos por aquí? Nada Una mesa De Black No, de black Ya iba así De ruleta De momento Estamos Solitos Está parado Marca las 11.33 Parece que el mecanismo Que guapo Que guapo Que chulo Dio Ok Eurojapos De la 11 Podemos jugar Que va Bueno Pero algo hemos hecho Seguro Cada momento Que pasa Algo más fuerte Ya se lo he quedado De oír Que sí Pesado Tío Pesado La llave La llave del cajón De la 102 O no 111 No me acuerdo Ya Otra maleta Ah no La maleta Es verdad En la habitación del niño No estaba antes O no me suena Haberlo visto Vale Tenemos tres números 112134 Pero yo no puedo interactuar Con eso 112134 Será algún tipo de código Para abrir Una cava fuerte O algo No se abre Ah Esto de aquí Y esta 112134 Será en ese orden 11 Vamos a ver Sí La 209 Muy bien Ladrillo ¿Qué coño? He gastado una bala de más Porque parecía Que no se Me explica alguien Me explica alguien Por qué uso un ladrillo Y aparece un monstruo Debía haber venido Debía haber venido Desde que Josh me habló De este lugar Nunca me parecía una gran idea Es un motel Semi abandonado Perdido en las montañas Entiendo que para sus vídeos Sea el lugar ideal Pero yo no sé Que pinto aquí Además ese maldito viejo Me da muchísima grima Con ese mono naranja No sé si es el conserje O un loco Escapado de un manicomio Supongo que tendrá su historia Igual que nosotros Vale El ladrillo no lo tenía que haber usado Lo tenía que haber guardado En el almacén Sin más Y ya está Bueno Habrá que usarlo Aunque ponga de las 104 Pero si me abre Todos los cuartos de baño Pues Adelante Joder Nada No funciona Anda Una fotito de Eva Espérate un segundo Déjame pillar munición Primera Una radio vieja Que no funciona Perfecto Usaré la foto Para examinarla Y me salta Otro bicho Veámoslo Pero me está tapando Toda la pantalla Más un corazón Eh Me vas a dar una vida Eva con amor Con un besito Me vas a devolver una vida Tiene un corazón Y un más uno Y voy a dar la parte de atrás ¿Y qué hago con eso? ¿O será un objeto Con un buffo pasivo De un De tener un golpe más? Ahí no me deje con esa intriga Eva Dame algo Dime algo Tenemos la ciento Ciento que era Tengo que llegar A la entrada del botel Dos Ciento nueve Vale Espérate Vamos a ver Yo creo que Hacemos una habitación más Y lo dejamos Por aquí Vamos Recuento Vale Llaves Llaves de habitaciones Solo tenemos esta Y tenemos Todavía pendiente La doscientos dos ¿Qué tenemos? Dos llaves de baño No estaría mal llevarme una Por si me encuentro Un baño Cerrado En la doscientos nueve Aunque suele haber llaves Para abrirlo Dentro de la misma habitación El veneno De momento Poco Nos estamos envenenando Y la pala nada La foto ¿Qué hago, tío? Porque al final Lo de almacenar objetos Para que cuando después Te maten Tenerlo No vale O sea, no están La voy a llevar encima Me dará un golpe mal O una vida O algo Doscientos nueve Eso está para allá O sea que puedo ir más rápido Desde aquí Doscientos nueve Es la habitación Ah, puede ser que el símbolo De la... No O sea, el símbolo de la puerta Era la doscientos tres No era aquí No era aquí Era aquí Está cerrado El símbolo de la tarjeta Era aquí Significa que ella necesitaba La foto de ella Puede ser Y si no Posta en el otro lado Pero... Yo pensaba que era esta Si no me falla la memoria O se ha quitado el símbolo Al conseguir ya La foto Puede ser ¿Hay algo? Escucho un bicho a mi izquierda ¿Qué cojones? También sin cobalas Creo Un bicho Escupe de sangre Vale Vale, nada por aquí El bicho entiendo que ha muerto Totalmente El baño está cerrado Pero No hay forma de abrirlo Una caja de herramientas Vacía ¿Una docena de huevos? ¡Ojoito! La doscientos tres No hay nada de interés Un trozo de... Soy mala persona Soy una víctima Mi culpa es ser solitario No hacer preguntas Nunca tuve una vida fácil Primero mis padres Y luego mi vida cambió por completo Además Mi padrastro Historia de padrastro Ojoito Vale Encendemos Aquí no hay nada Otra llave de Eva Año Efectivamente Parece una barra de jabón Mejor no lo toco Vale La chapa esta no es del techo Documento de Eva Lo he visto He visto al hombre en el naranja Sabía que no estaba sola Estoy escondido en un armario En las zonas comunes Creo que me está buscando Tengo mucho miedo Pensaba que estaría preparada Pero no es así No quiero que venga No quiero morir No vas a morir Eva Tranquila Está más muerto ya De nuevo la tortuga Pero con el sistema Que tiene el juego Primero me dejaría mirarla Y después interactuar con ella Pero es que no me deja O sea Y es muy grande La tortuga Como para acoplarla Al símbolo La 203 Ojito Tío La puedes aminar ¿No? Bueno pues ya tenemos La llave de la 203 Se viene Se viene guardado Y Y en el próximo capítulo Veremos que hay En la 203 Aparte de Eva Allí tranquilota La tía Pero Vamos a soltar cosas Porque estamos llenos Y ya lo dejamos Preparadito Uy como va la escalera Que máquina Cierra bro Vale La foto no la quiero soltar Llave tenemos 3 Ganzúa También no me interesa De momento Y esto tampoco Vale yo creo que con 3 huecos Vamos bien Además las llaves Se van a usar Y se van a quitar Por lo tanto Tendremos 4 huecos Pues nada Espero que os haya gustado esta parte Y nos vemos en la próxima Vamos a grabar primero Que quede constancia Manual Perfecto Pues nada gente Nos vemos en la próxima Un saludo Adiós Adiós